Padre Cristo hermanos, yo soy Luis Calderón y en esta mañana voy a estar entonando el canto que se titula Ojalá. El canto habla de cómo esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y cómo cada día se acerca aún más. Espero que esta alabanza sea para toda la honra y gloria del Señor. Que Dios sea que les bendiga. Es menor. Ojalá que hoy mismo fuese su venida, ojalá que hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos se abrieran y lloviera con mis ojos al Señor. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más a Jesucristo. Envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Bendito Dios, no tardes más a Jesucristo. Envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Ojalá y la luna se metiera y apareciera Jesucristo en su lugar. A traer un galardón a los salvados. Y llevarnos a la patria celestial. A traer un galardón a los salvados. Y llevarnos a la patria celestial. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más a Jesucristo. Envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Hermanos, gracias a Dios, le damos, porque nos ha dado la oportunidad de estar, hacer otra vez una actividad así. Yo no quise llamarle un concierto Más bien un tiempo de alabanza y adoración Porque es lo que estamos haciendo en este lugar Alabando y ensalzando al Señor Jesucristo Y espero que hayan meditado hermanos en los cantos que se entenaron hoy Que no solamente hayan sido espectadores Sino que hayan puesto de atención a las letras De lo que se cantó en este lugar hoy Porque en ellas refleja la adoración y la alabanza A aquel Rey Supremo Al inmortal, al Creador del Universo Y hermanos, esperamos que grandes bendiciones vengan a este lugar en esta noche Esa es la conclusión de este evento, de este concierto Dios sea que les bendiga y les guarde Vamos a hacer una oración hermanos para así empezar lo que sigue en el Congreso Gracias por ver el video